Yo soy Claudia Borta, sommelier y winemaker de Casta de Vinos. Te invitamos este 6 al 10 de octubre a la ceremonia del Paseo de la Fama dentro del marco de Tijuana Innovadora. En esta ocasión se hará un reconocimiento a estas organizaciones de Tijuana y San Diego que han estado atendiendo la pandemia del COVID-19 por estos grandes, grandes héroes que se encuentran en la primera línea de batalla. Enlázate en juaneselfuturo.org Salud por Tijuana